Para dividir empezamos colocando al número, ahora entre, ese siempre viene aquí adentro, así. Ahora, como este primer número es menor que el de adentro, no alcanza, por eso juntamos. Ahora 30 ya no es menor, ahora sí. 8 multiplicado, ¿con qué número me acerco a 30 sin pasarme? 8 por 4, 32 se pasa, así que por 3. 8 por 3, 24. Y se le coloca justo debajo para restar. 30 menos 24 es 6. Como ya se restó, tiene que bajar un número, pero como ya no hay número que baje, ahí termina. Así que es exacta, no. ¿Por qué no? Porque al final acá no ha quedado 0. Si hubiera quedado 0, ahí sí sería exacta. Residuo es justo ese último número, el 6. Cociente, lo que quedó por acá. Dividendo es lo que hemos dividido. Divisor es entre el que hemos dividido entre 8. Y listo, ahí termina.